Recuérdame A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que librar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto Te acompañará Hasta que en mis brazos estén Recuérdame Recuérdame Hoy me tengo aquí mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que librar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto Te acompañará Hasta que en mis brazos estén Recuérdame Escúérdame Recuérdame 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 Escúérdame Escúérdame A solas yo te cantaré Gracias.